Música Me da mucho gusto estar con ustedes y saludarlos y que estén participando en esta presentación del taller de dibujo de Alebrijes que presenta el Consulado General de México en San José, California con el apoyo del Museo de la Evolución de Puebla. El propósito de este taller es para que tengan adicionales herramientas todos los chicos entre 6 y 14 años de edad, chicos y chicas, que deseen participar en un tradicional concurso de dibujo que se llama Este es mi México y lleva ya muchos años que se difunde a través de las distintas representaciones de México en el mundo. Es la manera en que chicos y chicas de todo el mundo le importa su nacionalidad pueden expresar lo que para ellos representa México con distintas temáticas. En este año se ha escogido a los alebrijes como un tema emblemático. ¿Por qué? Porque son figuras mitológicas que en Oaxaca nace esta tradición de hacerlas y pues son bellísimas, representan la cultura de México en todo el mundo y es una parte de la tradición y del arte característica de esa región y de nuestro país con estos colores vivos, con estos animales mitológicos que representan muchas veces dragones mezclados con leones, entre otros animales. Las personas ganadoras, los jóvenes, niños y niñas que puedan ganar en este concurso pues tienen la satisfacción de que su dibujo es reproducido en un calendario y también se organizan exposiciones itinerantes en distintos países del mundo. Nos daría muchísimo gusto que personas, que chicos y chicas de esta región pudieran ser ganadoras del concurso y la fecha límite para participar es el 15 de agosto. Hubo una ampliación precisamente tomando en cuenta la situación que se ha generado de confinamiento por el COVID-19. Así que los invitamos sin más preámbulos a que vean este taller y que se motiven para que nos manden al sitio de internet del consulado sus dibujos para concurso. Las reglas también de tamaño que deben de llevar sus dibujos están en la página del Consulado General de México en San José. Que disfruten el taller y espero recibir muchos dibujos de parte de ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos al taller de dibujo Alebrijes, figuras fantásticas en el mundo. Agradecemos esta introducción que nos acaba de dar la Consul General Alejandra Boloña. Vamos a comenzar con este taller. Taller de dibujo Alebrijes, figuras fantásticas en el mundo. Esta va a ser la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Primero, vamos a aprender un poco de la historia de los alebrijes. Después, vamos a conocer a sus instructores del día de hoy. Con ellos, dibujaremos dos diferentes alebrijes para que ustedes se den una idea de cómo realizarlos. Y después, vamos a aprender dos técnicas avanzadas de artes plásticas para mejorar nuestro dibujo. Al final de esta presentación, los vamos a invitar a participar en el concurso internacional de dibujo infantil Este es mi México, cuyo tema de este año son los alebrijes. Y podrán ganar diferentes premios, como por ejemplo un iPad o una pintura de un artista famoso mexicano. Comencemos. La historia de los alebrijes Los alebrijes son criaturas imaginarias con forma de animales extraños creados en los sueños de un artista mexicano que se llamaba Pedro Linares López originario de la Ciudad de México que en un día los vio en sus sueños y los empezó a hacer con cartón. Aquí podemos ver varios de ellos. Aunque originalmente eran hechos de cartón, ahora los artesanos de Oaxaca hacen alebrijes de madera pintados con colores brillantes y diferentes patrones en sus cuerpos. Los alebrijes son artesanías mexicanas. No tienen un significado particular, pero pueden ser observados como una expresión de sueños y de fantasía. Son una mezcla de diferentes animales, como por ejemplo una combinación de perro con dragón, de conejo con gato y cuerpo de cocodrilo, o dragón con orejas de conejo y un cuerno de unicornio. Los alebrijes también están en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca, en México, tiene artistas y artesanos muy sobresalientes, incluyendo artesanos que manejan muy bien la madera y producen máscaras y otros objetos. Por ejemplo, uno de ellos fue el señor Manuel Jiménez, quien empezó a tallar en madera estos animales y figuras para venderlos en el mercado. Después, por el año de 1960, la producción de alebrijes se expandió hacia otros estados de la República Mexicana y otras ciudades de Oaxaca. Y ahora son muy populares entre los turistas como artesanías. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver el estado de Oaxaca y en estas fotos podemos ver talleres de verdad, talleres verdaderos de producción de los alebrijes tallados en madera en el estado de Oaxaca. Te quiero presentar a tus instructores del día de hoy. Primero, voy a presentar a la instructora Pamela Martiñón, quien es artista visual y vive en Puebla, México. Sus áreas de especialización son las técnicas mixtas de dibujo, pintura y escultura. La instructora Pamela Martiñón ha realizado diferentes talleres de dibujo y pintura, ha participado en numerosas exposiciones artísticas y culturales. En la segunda parte del taller, van a conocer al instructor Marco Antonio Palacios, quien explicará dos técnicas avanzadas artísticas para que coloreen su alebrij. El instructor Marco Antonio Palacios estudia artes visuales en el Instituto de Artes Visuales de Puebla. Ha presentado diferentes talleres en la Casa de la Cultura de Puebla, el Museo de la Evolución y el Instituto de Artes Visuales de esa ciudad. Sus áreas de especialización son el grabado, la escultura y el dibujo. Sus intereses se basan en los paisajes, la anatomía humana y las tradiciones mexicanas. Los dejo con la instructora Pamela Martiñón, quien transmite en vivo desde el Museo de la Evolución de la Ciudad de Puebla, a quien agradecemos este apoyo para presentar el taller de dibujo de alebrijes, figuras fantásticas en el mundo. Vamos a repasar. Recuerda que los alebrijes son dibujos con mucha personalidad. Para hacer tu alebrije, recuerda escoger dos o tres animales, tus animales favoritos. Si necesitas un apoyo, puedes usar recortes de animales que encuentres en periódicos, en revistas o en cajas de cereales, por ejemplo. Luego, en hojas de papel, empieza a hacer tus mezclas de alebrijes con diferentes partes de los animales que escogiste. Vamos a ver el video de tu primer alebrije para repasarlo. En este ejemplo, vamos a mezclar el cuerpo de un león con las alas de un dragón y lo vamos a pintar con colores un poco inusuales para darle vida a tu dibujo. En este ejemplo, vamos a usar el cuerpo de un león y las alas de un dragón. Para hacerlo más vivido, vamos a usar colores que no son tan comunes. Perfecto. Comenzamos haciendo un círculo. We will begin making a circle for the head. Perfecto. Ya tenemos el círculo que es el inicio de la cabeza de león y al lado vamos a dibujar un pequeño cuadrado. And next to it, now we are going to draw a small square that is going to be the mouth of the lion. Ahora, harás un círculo un poco más pequeño y ese va a ser la oreja de tu leoncito. Now, you are going to make a smaller circle to make the ear of your lion on the top of the head. Perfecto. Ahora, hay que detallarlo un poco para darle forma de boquita. Now, we will integrate everything to make the mouth and so it can be more clear that it is the mouth. Muy bien. Ahora es momento de hacer la melena. Esta la vamos a usar ocupando círculos y espirales. Las espirales te van a servir más adelante. Now, we will begin to draw the lion the lion's mane. You have to draw spirals around the head and later on, these spirals will be our guide. Listo. Ahora, continuamos con la patita de adelante. Esta tiene forma como de cono y después agregarás un círculo pequeño para hacer las garras. Now, we are going to start drawing the front leg. This is going to be a small cone and then a little circle in front of it that is going to be the claw. Muy bien. Ahora, para la patita de atrás harás un círculo de el mismo tamaño que la cabeza. Muy bien. Entonces, hicimos un círculo. Al lado, agregamos un cuadrado en la boquita. Después, continuamos con la melena usando círculos y espirales. Comenzamos con la patita que es un cono con un pequeño círculo al lado y un círculo del tamaño de la cabeza en la parte de atrás para hacer la pata. Now, the back leg will have also another big circle. And the back leg will also have a shape of a zigzag. Ahora, para hacer la patita de atrás utilizarás una línea en forma de zigzag. Y harás otro círculo pequeño que van a hacer las garritas igual que la patita de delante. Just as you did for the first leg you will draw a smaller circle for the claws. Perfecto. Ahora, ya que tenemos la forma de la pata podemos rellenarla para darle forma. Muy bien, recordemos que los alebrijes son criaturas fantásticas creados con otros animales existentes o no. En este caso es el cuerpo de un león y las alitas de un dragón. Las alas las empezaremos en un momento. Muy bien, ahora es momento de conectar las dos patitas para crear la pancita de tu león. Y cerramos en la parte de arriba para hacer el lomo y agregamos la colita. Perfecto. Es momento de comenzar con las alas del dragón. Las alas del dragón son líneas curvas de la más grande a la más pequeña. Ahora es hora de comenzar con dibujar dragón y lindas. Estas serán líneas curvas y van a ir de la más grande a la más pequeña. Muy bien. Claro, estas van a ir en la parte de la espalda de tu león. Y para darle forma de ala solo vas a agregar líneas curvas un poco más pequeñas en la parte de arriba. Y luego vas a agregar más pequeñas en la parte de la espalda de la espalda. Muy bien, pues, más o menos se tiene que ver así tu león. Y ya va la parte matida de este proceso que es colorearlo. Bueno, tu león y el dragón deben estar looking somewhat like this. Y aquí viene la parte más divertida. Puedes sacarte tus colores y comienzan colorear tu ala de la espalda. Perfecto. Ahora, yo voy a utilizar para la piel un color verde y después lo voy a detallar y adornar con azul. Tú puedes usar los colores de tu preferencia o tus colores favoritos. I choose the green color for the skin but you can use the colors that you most like. I recommend that the first color is lighter than the rest that you will use. Muy bien, ahora, yo te recomiendo siempre pintar hacia una dirección. en este caso yo lo estoy haciendo de manera vertical. Procura no dejar muchos espacios blancos o cuida no marcar unas líneas más fuertes que otras. Start coloring in one direction making sure that there are no white spots and once you finish you will be able to use a darker color. Muy bien, sigue coloreando y no presiones mucho el lápiz para en caso de que tú te equivoques puedas borrarlo con facilidad. La servilleta en este caso te va a ayudar para difuminar y distribuir bien tu color. Once you're done coloring you can also use a napkin or a paper sheet to integrate the colors very well. Ahora, si notas que en este momento las líneas que hiciste antes te estorban, ocupa tu goma y borra las líneas que no te hagan falta. At this point you can start erasing all the lines that are not going to be part of your drawing. Las líneas que borrarías serían la del círculo que hiciste en la parte trasera y en la línea zigzag. Lines that you would have to erase are the line from the circle from the back leg and the zigzag of that leg. Go ahead . Go ahead and check the you can see the line of that as soon as it is open to the back and Puedes utilizar un pedazo de papel y en forma de círculos vas a distribuir el color. Si has visto que hay muchos puntos blancos para tu dibujo, puedes usar una pequeña llave de papel o una napkin, para que puedas distribuir el color más recto. Bien, continuamos con la melena. Yo le voy a dar una base amarilla y lo voy a detallar con naranja. Igual que en la piel, vamos a pintar de una manera uniforme, siempre hacia un sentido y no tan fuerte. Ahora vamos a comenzar a colorar la luna, la luna del lion. En este caso, elegí un color azul y voy a integrar un poco de naranja también. Y como lo recomendé para el cuerpo, tienes que comenzar a colorar en una dirección. Perfecto. Vas a dar un papel muy ligero de amarillo y después con un trozo de papel lo vas a integrar. So you will have to color just one layer of yellow. And then with your napkin, you will integrate all this color more evenly. Muy bien. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van sus dibujos? Muy bien. Y ahora las espirales que les había comentado es momento de utilizarlas. Con el color naranja yo las voy a remarcar. Y en esta ocasión vas a presionar un poco más fuerte tu color para poder cubrir las líneas negras del lápiz. Muy bien. Muy bien. Ahora le vamos a dar a la melena un efecto como difuminado. Hay dos formas de hacerlo. Presionando el lápiz y soltándolo poco a poco para que se mezcle el naranja con el amarillo. O puedes pintar con un poco de fuerza los contornos de la melena y después con ayuda de tu papel en forma de círculos lo vas a integrar. Ahora voy a mostrarles también como integrar el color con el naranja con el naranja. O puedes encontrar el naranja con el naranja con el naranja con el naranja con el naranja. Y intentar hacer másторы. O puedes usar tu naranja con la naranja con el naranja. O puedes usar tu naranja con el naranja con el naranja con el naranja. Muy bien, esto puede ser un poco tardado o complicado, pero es relajante o divertido. It's hard to take your time. This can be complicated sometimes, but it can also be fun. Muy bien, ahora que yo ya terminé de pintar los contornos, con ayuda de mi servilleta voy a integrar los colores. Y para darle un poco más de vida a mi melena, voy a agregar un poco de rojo también. Y para hacerlo un poco más brillante, voy a integrar también un poco de rojo en este manejo. Es normal que al usar papel, el color se salga un poco de la figura. No pasa nada, solo lo borra y borra lo que necesitas. Es muy normal que a veces cuando estás coloreando, hay algunas traces que vienen de las líneas. Pero no te preocupes, puedes usar tu erasor para erasar todo el color extra que viene de tu forma. Muy bien, ahora que mezclamos el naranja con el amarillo, para darle un poco más de fuerza a esta melena, voy a usar un poco de rojo para resaltar el naranja. Ok, ahora voy a usar un poco de rojo para hacer el naranja. Yo te recomiendo usar los colores que tú quieras y mezclarlos con otros más fuertes. Por ejemplo, si usaste un color azul para la piel, puedes detallarlo con morado. Si para la melena tú usaste azul, puedes oscurecerlo con verde o con un poco de morado. Muy bien, es momento de detallar el cuerpo. Y haremos exactamente lo mismo que hicimos en la melena. Pintaremos un poco más fuerte algunos contornos y después lo vamos a integrar con el verde del fondo, ayudándonos con una servilleta o con el mismo lápiz. Muy bien, te recomiendo que tus lápices tengan una punta algo larga, porque eso te va a ayudar a lograr un mejor efecto. Muy bien, los contornos que yo estoy resaltando con mi azul son las partes que le dan sombra, por así decir. Imaginemos que hay por aquí un sol o una lámpara, entonces la sombra va a estar en la parte de abajo del león. Eso es lo que tú vas a iluminar con un poco de azul. Muy bien, ahora recuerda que al cambiar de color también tienes que doblar tu servilleta para evitar... Every time that you change the color, use a different part of your napkin to avoid that the other colors used in the napkin also get combined. Y en la parte de cara lo que va a ir de azul es lo más cercano a la melena y en la parte de la barbilla. Puedes utilizar tu azul para hacer la parte interna de la orejita, que es como una letra C al revés. You can also make a C shape around the ear to give it a stronger shape inside of the ear. Muy bien, ya casi terminamos el cuerpo. Para empezar con las alas de dragón. We're almost coming to the body and then we're going to start coloring the dragon wings. Ok, comencemos las alas. Y es muy fácil, solo remarquemos las líneas con, bueno, de lápiz con el color de la piel de león. Ok, now we will start coloring the wings of the dragon. So just mark them very well with your preferred color. In this case, she used the green, but you can use any other color. Muy bien, y en la parte de adentro de las alitas ocuparé amarillo y naranja como en la melena. Voy a dar una capa ligera de amarillo a todas las partes internas del ala. Ok, solo estoy resaltando un poco el color de la piel porque casi no se ve el verde. Y quiero destacar un poco más el color de la piel con el verde que usé y hacerlo más uniforme con el napkin. Muy bien, ahora las alas tienen forma triangular. Solo los lados van a ser remarcados con otro color más fuerte que el de la base. Y después lo vas a difuminar con ayuda de tu cervelleta. Y ahora lo vas a difuminar con la piel de 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 la piel. Bien, cuida no mezclar el color del ala, o sea, las líneas verdes, con el color amarillo del centro. Just be careful in not integrating the color green with the yellow of the center or any other color that you used for the, to trace, to trace the wing. Muy bien, cuando lo necesites, puedes doblar tu cervelleta y hacer algo similar a un lápiz. Esta punta te va a difuminar, te va a ayudar a difuminar en los espacios más pequeños. Casi lo olvido, ahora hay que pintar la cola de león. Que debe ser del color de la melena. Y ahora, casi me olvido, pero también tenemos que colorar la piel de la piel de la piel de la piel. Que va a ser el mismo color que la piel de la piel, pero puedes elegir cualquier color que quieras. Y detallamos las orillas o el contorno de la colita con el naranja para difuminarlo después. Muy bien, donde tú necesites que tenga un poco más de color, agrégalo a tu gusto. Usa el color que quieras, los colores que te gustes. You can use any colors that you want, and you can add as much color as you feel that you want to use. Muy bien, ahora, los alebrijes suelen tener figuras sobre la piel para darle un poco más de vida o para que se vean un poco más alegres. A mí se me ocurre usar el color azul y en la parte de atrás voy a hacer unos cuantos caracolitos. Now, notice that alebrijes have many patterns inside of their bodies and lines to make it look very lively. So, now, you can use your imagination and draw different shapes inside. In this case, the instructor is going to make some spirals and lines and dots. Bien, puedes usar espirales, puntos, cuadrados, triángulos, echa a volar tu imaginación, usa las figuras que tú quieras, donde tú quieras. Y los alebrijes, cuantas más figuras tienen encima, más alegres y más coloridos se ven. You can use any kind of shape, spirals, lines, dots, squares, triangles. The more fierce it has, the better it looks. Me ocurre usar unas líneas zigzag por aquí, una línea doble por acá. Incluso puedes usar más colores. Usaré un amarillo, un rojo. Y haré unos cuantos caracoles por aquí. You can even draw these lines with other colors if you like. And this is totally free to use. You just use your imagination. She is just using some zigzag lines, double lines, dots. But you can use any kind of shape that you want. Puedes usar las figuras que se te ocurran. Por ejemplo, ¿qué tal una flor por aquí? Vamos a agregar unas hojas por acá. Más caracoles. Un triángulo por aquí. O detallar un poco más los caracolitos que hicimos en la pierna de atrás. She is even integrating some flowers and leaves to the body of the lion dragon. And you can remark the shapes with other colors as well. Cuando tú creas que ya has terminado de detallar tus dibujos, comencemos con la carita. Pintamos la naricita, que solo es un triángulo. Y se me ocurre detallarlo con una línea roja en la parte superior de la carita. When you think you're done with the body, then it's time to go to the face. I am going to start drawing the nose with the blue. And I will give some detail with red. Muy bien. Borraré algunas líneas que no me hacen falta. I am also erasing some lines that I don't need here in my drawing. Y finalmente, el ojito de tu león. Yo opino que este es un alebrije bastante alegre, así que solo pondré una línea curva por aquí. Y así se vería más o menos tu alebrije. Y finalmente, el ojito de tu alebrije. Este es un alebrije muy feliz, así que ella está dibujando solo un semicircle para el ojito. Ok, para que tu dibujo se vea mucho más alegre y colorido, yo te recomiendo agregar un fondo bastante alegre. No muy complicado o puedes inventar un hábitat para este animal. En este caso, una de las opciones que te recomiendo es usar figuras simples y coloridas alrededor de tu alebrije. Remember that you also have to insert your alebrije in a habitat, so you can draw anything you want around the alebrije. In this case, I drew something very simple to surround the alebrije. Perfecto. Estas figuras son pétalos y tallos. Son figuras que se usan mucho en un tipo de bordado en la ropa mexicana tradicional. Estas figuras que incluí aquí son flores, son pétalos con estampas. Y son muy tradicionales en los vestidos mexicanos, en la ropa mexicana. Muy bien, y este sería el resultado final de tu alebrije. Agrega lo que tú gustes en el fondo, puedes agregar los colores que tú quieras y mientras más colores uses, mejor. This would be the first example of how your alebrije could look. So, but, and then, once you're done, just include your, uh, the background and try to use as many colors as possible. The more colors you use, the better. And then, when you enjoy your eyes and stick them into the window, can you show them each other? So similar to this example, making sure your fire is coming out. This is a tip, youエリア-1VIC. Layas pile the to и interest in the low vis, and you will fire those photos of the lower fantasy world. Ahora es momento de que pasemos a dibujar el segundo alebrije de este taller. Para hacer esto, vamos a darle la bienvenida a la instructora Brenda Flores Cervantes, quien también nos acompaña desde el Museo de la Evolución de Puebla. La instructora Brenda Flores estudió en el Instituto de Artes Visuales de Puebla. Tiene especial interés en la anatomía humana y en la teoría del color. Es una experta en diferentes técnicas de dibujo, incluyendo las sombras, y también la escultura, el grabado y diferentes técnicas de pintura. Demosle la bienvenida a la instructora Brenda Flores Cervantes. Hola, nos encontramos en el Museo de la Evolución Puebla. Mi nombre es Brenda Lisset Flores Cervantes, soy artista visual. Hoy les mostraré la técnica de colores pastel. Los pasteles son sumamente suaves de aplicar, se aplican directamente sobre la superficie de trabajo. Los pasteles secos son los que vamos a utilizar. Están hechos de pigmento en polvo ligeramente aglutinados con goma de tragacanto o metilcelulosa, aglutinante que utilizan para preparar acrílicos o temple. Para conocer esta técnica es necesario conocer la teoría del color, ya que se utiliza en pasteles o en diferentes técnicas. Una vez terminando la obra es necesario sellar con laca plástica para evitar el desprendimiento del material. Aplicaremos esta técnica dibujando un alebrije. Hola, hoy vamos a aprender la técnica de arte de pintar al pastel. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Papel blanco, lápiz, colores pastel, goma, difumino, papel servilleta para difuminar o tela de algodón y laca plástica. Nuestro primer paso va a ser dibujar la figura de un alebrije. Para eso vamos a utilizar nuestro lápiz. Ahora vamos a iniciar con la técnica. Para esto vamos a utilizar los colores pastel. Comenzaré con los tonos claros para no manchar el papel. Aquí tenemos amarillo, rosa, naranja, azul, morado, verde y blanco. Ahora con nuestro papel vamos a difuminar. Amén. 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 del alebrije. Gracias por ver el video. Ahora ocuparemos nuestro papel o tela de algodón para difuminar los tonos. Y así concluimos nuestro alebrije con la técnica de colores pastel. Vamos a repasar. Tarea. Tarea. Su tarea para el día de hoy es pintar su alebrije en casa con estas técnicas que les vamos a presentar del instructor Marco. Una de las principales características de los alebrijes son sus colores brillantes y llamativos. Así que aquí te vamos a presentar dos técnicas que puedes usar en casa para terminar de pintar tu alebrije y mandarlo a concursar alrededor del mundo. Recuerda ser muy creativo. Técnicas avanzadas de arte. Antes de acabar el taller vamos a enseñarte una de las técnicas de arte que ustedes pueden hacer en casa. Veamos este video de 5 minutos que nos ha preparado el instructor Marco Antonio Palacios. Luego la segunda técnica la puedes ver en casa con más calma. Los videos están en el canal de YouTube del Consulado de México. Nos puedes encontrar como Consulmex San José. Recuerda pedirle la ayuda a algún adulto. Puede ser tus papás, tus maestros o algún hermano o hermana más grande. Hola, hoy en esta sección les traemos otra alternativa para su alebrije. Una impresión a color sobre Tetra Pak. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Envase de Tetra Pak previamente limpio. Unas tijeras. Un bolígrafo. Una cuchara de metal. Papel revolución. Papel blanco. Y un tubo de pintura de óleo. Este es a manera del color que ustedes quieran. De preferencia colores claros. El primer paso que vamos a hacer es dibujar la silueta sobre nuestro Tetra Pak. De preferencia que sea un animal. Previamente después lo vamos a recortar. El siguiente paso que vamos a hacer cuando ya esté recortada nuestra silueta es arrugarlo de varias maneras. Entre más arrugado esté nuestra figura, más texturas tendremos sobre nuestra impresión. Una vez que hayamos terminado lo vamos a regresar a su forma original. Ahora el siguiente paso que vamos a necesitar va a ser utilizar nuestra pintura al óleo. En este caso es un color verde que es un color muy claro. Para entintar nuestra figura recuerden usar guantes. Esto es para que no se ensucie. Luego le añadimos un poco de pintura a nuestra figura de manera que esté bien cargada. Y la vamos a esparcir uniformemente sobre toda nuestra figura. El 1-4-4-4-4-3-4-4-4-5-5-7-4-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7. Después con otro papel revolución vamos a quitar los excedentes de la tinta. Y finalmente vamos a colocar nuestro papel limpio para nuestra impresión. El siguiente paso que va a hacer es frotar nuestra cuchara sobre la pieza de manera uniformemente por unos varios minutos. Y con cuidado retiramos nuestro papel. Y listo, tenemos nuestra colografía sobre Tetra Pak. Envíanos tu dibujo para participar en el concurso internacional Estesni México. Envíalo antes del 15 de agosto al Consulado General de México en San José, California. Aquí les dejo el correo electrónico y también la dirección. Requisitos. Tener entre 6 y 14 años de edad. Hacer tu dibujo en un papel de tamaño A3. Y llenar el formato de registro que se anexa a la convocatoria. Lo tienes que mandar para saber que es tu dibujo. Los premios usualmente son un iPad, una pintura de un artista mexicano famoso. Además de que tu dibujo será parte de una exposición itinerante a través del mundo. Antes de terminar, el Consulado General de México en San José, California, quiere agradecer todo el apoyo brindado por el Museo de la Evolución de Puebla para poder hacer posible este taller de dibujo de alebrijes. A la directora Ingeniero Rosebelia Sandoval. A los artistas plásticos que participaron en esta presentación, Pamela Martiñón, Brenda Lisset Flores y Marco Antonio Palacios. A la producción visual de Albert de la Cruz, Brian León, Bernardo Holguín y al asistente de producción Ana Rosa Tamayo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.